Hola, soy José Carlos Arenal, tengo 64 años y llevo 40 años entre pies de gato, fabricando y reparando. Al principio de los 80, algunos escaladores de la pedriza empiezan a intentar buscar gomas para los pies de gato que se traían de Francia, no eran demasiado adherentes, se buscaba algo más adherente para la pedriza. Ellos empiezan a buscar en las tiendas de Madrid, después de varias pruebas, se encuentran una goma que se empezó a llamar goma cocida. Es un recuperado de las fábricas de neumáticos. Esa goma se la empezaron a poner en las suelas y empezaron a tener unos resultados magníficos. En esos años, nosotros, mi compañero de cordada Luis del Mazo y yo, creamos Calma, que es Carlos Arenal y Luis del Mazo. Así viene la marca Calma, no fue algo buscado, completamente casual. Empezamos a fabricar pies de gato y a fabricar friends también. Y fuimos los primeros, la primera marca en el mundo, que pusimos goma cocida española a un pie de gato fabricado en serie. Éramos artesanales, pero he fabricado en serie. Otras marcas vinieron después, concretamente Boreal lo hizo al año siguiente, justo al año siguiente. Fue un boom en el tema de la goma cocida. Exportamos incluso goma fuera de España. Sus pies de gato bajaban las ventas y los españoles vendíamos. Entonces, bueno, pues fue un boom. Este es el tercer modelo, el modelo Lince, que fue el más vendido en España y fuera de España. Este gato es del año 85, una cosa es el único. Estuvimos como 4 o 5 años exportando 4.000 pares a Estados Unidos. Vendimos en Japón, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. El escalador Johnny Doe estaba responsabilizado por un distribuidor inglés con nuestra marca, por ejemplo. Hizo varias vías muy potentes, muy poco repetidas ya, todavía, con estos gatos. Esto es un gato cómodo, más cómodo, pero ya empezaba, buscábamos ya el tecnicismo. El tecnicismo de los años 80, evidentemente. Decido crear Clean Berup porque en ese momento no se reparaban tantos pies de gato. Lo tenía como una segunda fuente de ingresos, pequeña, muy pequeña. Vi los errores que cometían algunos zapateros que ya reparaban en Madrid. Y quise hacer algo diferente, valorarlo mejor en precio porque le dedicábamos mucho tiempo a cada reparación. Con lo cual intentábamos siempre dignificar el oficio. Y empecé a pensar, ya hace muchos años que digo, que no somos zapateros y que se estaba creando un nuevo oficio que era el de resolador de pies de gato. Después de 35 años o así, que ha habido un boom ahora hace 10 años o así, con la escalada, están saliendo más reparadores y más resoladores que son escaladores y resoladores. Y esa es la gran diferencia. Los que mejores reparan los pies de gato normalmente son los escaladores resoladores. Hola, yo soy Sofía Cordero, tengo 31 años. Llevo dos años reparando pies de gato, soy resoladora. En el mundo de la escalada, pues llevo desde los 21, más o menos. Hola, buenas, yo soy Alfonso Sánchez. En el mundo de la escalada, llevo como un par de años también resolando pies de gato. Soy una persona que le encanta mucho la escalada y es totalmente compatible el mundo de la escalada con reparar pies de gato. Todo surge porque somos unos apasionados de la montaña, nos gusta mucho la naturaleza, teníamos estudios relacionados con ello. Tuvimos una etapa en Suiza que estábamos súper motivados con la montaña, porque al final aquello es como el paraíso de la montaña aquí, digamos, en Europa. Y por unas circunstancias, temas familiares y tal, decidimos venirnos a Madrid. Y ahí sale un poco la idea de, pues eso, cómo fusiona un poco lo que realmente te gusta y un trabajo. Entonces, Sofía, que ahora te dejo a ti el testín, explica cómo fue, cómo encontramos nuestra profesión a día de hoy. Después queríamos volver a vivir en Madrid, pero como nos gusta muchísimo la naturaleza, no sabíamos bien dónde de Madrid ubicarnos. Y entonces fue cuando dijimos, pues en la Pedriza, ¿dónde nos vamos a ir si no? Entonces nos vinimos para acá y yo tenía que reparar unos pies de gato míos. Habíamos hablado con un hombre de una tienda que tenía publicidad de Carlos y le habíamos dicho, oye, tal, y no sabrás de alguien que nos pueda enseñar a reparar, tal. Y nos dijeron, oye, pues Carlos yo creo que quiere pasar el testigo. Está buscando jubilarse. Y entonces, como éramos prácticamente vecinos, porque vivimos en el pueblo los dos, pues nos acercamos a su casa, le llevamos mis pies de gato y se la tiramos. Y él nos dijo, hombre, esto es más serio de como tú me lo estás planteando. Vamos a hacer una reunión, recibo muchos correos habitualmente de gente interesada en aprender, pero esto tiene una implicación más seria que simplemente tener la voluntad de aprender. Nos puso los papeles sobre la mesa, nos explicó cómo... Nos expliqué lo duro que era. Nos explicó lo que significaba pertenecer a Clean Bear Up, nos explicó cómo iba el tema de las franquicias, de los compañeros que tenemos, con lo que es montar un taller y cómo efectivamente él quería hacer el traspaso de un taller en Manzanares, pero él lo tenía en su casa. Entonces, había que plantearlo muy seriamente porque había que buscar un local donde ponerlo, que fuera ya un local comercial, que tuviera así la cara al público, un horario establecido, porque hay que tener en cuenta que a Carlos le llegaba gente queriendo reparar pies de gato un domingo a las 9 de la noche. Y nada, pues fuimos adelante. Es duro, porque son muchas horas ahí lijando... No nos hacemos ricos. Físicamente no es muy cansado quizás, dependiendo, hay momentos en los que sí. Y efectivamente nadie se va a hacer rico. Es un trabajo para sacarte un sueldecito y lo suyo es, como decíamos antes, dignificarlo. Todo depende del tiempo que le dediques a tu pie de gato. Tenéis que tener en cuenta que a la pie de gato, la reparación de un pie de gato, nosotros tardamos una hora prácticamente. Incluso si no lleva punteras. Con punteras incluso más. Un trabajo que he sacrificado, que es muy físico y que requiere de mucha concentración también. Y de atención, claro, que no puede haber fallos. Yo lo veo como un oficio o una profesión que a día de hoy todavía no se ha inventado. Y gracias a personas como Carlos, que es como nuestro maestro, pues de ahí se puede sacar, digamos, un nuevo oficio. A día de hoy existía lo que es la zapatería y sigue existiendo, pero lo que viene siendo el tema de reparación de calzado específico, de escalada o montaña o esquí, en general, alpinismo. No hay profesionales que se dediquen solo a eso. Y creo que nosotros somos unos privilegiados porque hemos aprendido una profesión de una persona que lleva más de 30 años en esto. A día de hoy se nota en la calidad, se nota en lo que nosotros podemos transmitir gracias a lo que él nos ha enseñado. Y para mí, vamos, es como la profesión que tienes en tu cabeza, que no eres capaz de desarrollar y que te llega una persona y te dice pues mira, tío, esto va así, esto va así, esto va así. Y luego lo vas viendo tú y vas diciendo que es algo que me motiva. Está relacionado con lo que también me motiva que es mi hobby, la escalada o la montaña. Y es totalmente complementario en mi vida y en la de mi pareja también. Y en realidad no es algo que te enseñen en un instituto. Tienes que encontrar a una persona que lleve mucho tiempo y que sepa realmente de reparación de calzado y que haya hecho mucho ensayo-error, ¿no? Porque al final es una profesión que... Que la han desarrollado personas como Carlos. Eso es, ha llevado mucho tiempo. Que son pioneros en este tipo de trabajo y que, pues eso, no es un manual que esté escrito que digas, pues mira, como por ejemplo cambiar la rueda a un coche. Que tienes 20 manuales. En esto es algo muy específico y muy... No hay manuales. Claro. No hay ningún manual. Eso. Me llamó mucho la atención que fue un cliente que cuando entró se quedó un poco así. O sea, ya cuando me vio se quedó un poco pillada en plan de, mmm, me va a atender ella. Porque me vio que le iba a atender yo porque Alfonso y Carlos estaban en el taller pero estaban liados con otras cosas. Yo entiendo que los pies de gato es un tema que puede ser un poco íntimo para la gente, ¿no? Porque el olor, porque es algo, es una cosa íntima, ¿no? Entonces siempre cuando viene el cliente lo primero que hago es quitarle los pies de gato de las manos para verlo yo. Porque necesito verlo de cerca, necesito palparlo. A ver un poco el presupuesto que le tengo que dar y de qué estamos hablando. Y el cliente cuando fui a coger los gatos no los soltaba. Y nos quedamos forcejeando él y yo así en plan de, ¿sabes? Bueno, lo sueltas o lo sueltas tú. Y al final lo solté yo. O sea, al final lo solté el gato en plan de, bueno, vale, pues ya está, pues no me lo dejes, ¿sabes? Y ya me los dio, ¿sabes? Pero yo le noté en la actitud, en la cara, que no era cómodo para él darme a mí los pies de gato. Y obviamente en esa situación pues te das cuenta de que es exclusivamente por ser mujer, ¿sabes? O sea, si hubiera sido Alfonso el que coge los pies de gato, no hay problema, lo sueltas y que los veas. Pues situaciones también, pues esto ya es por un tema de físico mío, ¿no? De tamaño. Pues a ver, cumplo bastante con los estándares de la mujer en el sentido de, pues mido unos 60 o menos, unos 50 y poco, flaquita, peso poco, tal cual. Entonces te das cuenta, en este trabajo toda la maquinaria está pensada para hombres. O sea, trabajo con una máquina, un aparato donde pones el pie de gato y yo lo tengo a la altura de mi cara. O sea, ellos lo tienen justo a la altura del pecho y yo a la de la cara y no es regulable. O estamos trabajando con la lija y igual yo tengo que tener un cuidado con el pelo alucinante. Imagínate cómo se me meta el pelo ahí en la máquina. Y igual trabajo con la máquina en la cara exactamente y no está pensado para eso ser regulado de ninguna manera y podérmelo poner yo cómodo. O con las herramientas, por ejemplo, pues también notas que no hay diferentes tamaños. No hay unas herramientas pensadas para una mano de mi tamaño. Tengo que trabajar con herramientas grandes que al final a mí me supone trabajar con la mano así muy abierta en comparación con ellos que sí que les va más acorde. Pues ese tipo de cosas, sobre todo. Para nada es un oficio de hombres porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta en el caso de Sofía que ha sido la primera chica que entra en Clean Bear Up. Bueno, a excepción de Mari Carmen, mi mujer, que por supuesto me ha ayudado a dar pegamento y una serie de cosas. Y con ella precisamente me di cuenta que lo puede aprender cualquiera porque Mari daba pegamento seguramente mejor que muchos zapateros. Seguramente. Entonces, y Mari Carmen que era la que me hacía la recepción antes de los pies de gato, porque yo estaba en el taller y ella lo hacía en casa que atendía a la gente, pues muchos clientes han dicho Joder, lo que sabe Mari de pies de gato. Claro, o sea, había más que muchos escaladores porque se lo hemos contado nosotros, ella ha escalado muy poco realmente, pero sabe y ha vivido la evolución que es importante en el aprendizaje de lo que yo sé de pies de gato. Tiene un valor importante toda la evolución que he vivido desde los años 80, cómo han evolucionado los gatos. Entonces, bueno, pues Mari todo eso también lo ha vivido. Entonces, lo ha transmite, ha sabido transmitir sin tener muchas nociones de escalada, si ha sabido transmitir las nociones de reparadora, ¿sabes? Por ejemplo. Y eso, y la delicadeza y todo eso, una mujer lo lleva mucho mejor. Sí, quería añadir efectivamente que también luego yo lo otro que he visto como que sí que un poquito, un tema un poco, que para mí ha sido un poco delicado y desagradable, es que la gente, mucha gente, mucha, este es el caso que más se ha dado, da por hecho que yo soy la administradora del negocio. O sea, yo soy la secretaria desde el momento en que se abre esto. Luego ya si te ven trabajando en el taller, vale, tú también reparas. Eso es. Pero primero, el trato es... Una primera impresión. Claro, o sea, por ejemplo, contratamos un fontanero, ¿no? Pues el fontanero, ¿a quién le pide la factura? Pues a mí, porque soy la administrativa, claro, no se la piden a Alfonso. ¿Sabes? Alfonso es el que repara los pies de gato. Claro, pero no es así. No, pero... Ya te digo yo que no es así. Eso es algo que tenemos que desterrar poco a poco. Eso es. Sí, son clichés que se meten, que al final automáticamente lo hace la gente. Lo que decíais habitualmente íbamos los chicos, venían las chicas con nosotros, ¿no? Como el profesor. Claro, le enseñabas, le decían, bueno, vamos a hacer esta vía fácil, que la puedes hacer tú y tal, ¿no? Y todo eso yo creo que para nada... Que ya no, claro. Ya no existe, o sea, la gente la... O sea, sigue existiendo, pero hay menos. Pero hay menos, sí. Las chicas son completamente autónomas. Eso es. Cosa que me alegro. Yo solo tengo dos hijas, con lo cual, efectivamente, pueden ir a escalar juntas y escalar. Sin problema. Eso es. Sí, eso también ha pasado, que se creen que soy la hija de Carlos en el taller, que no os pregunten, no es así. Vale. ¿Cuánto tiempo tarda resolar un pie de gato? Pues tardamos aproximadamente una hora de media. Es el cálculo que hemos echado, porque hay pies de gato que se tardan un poco más, un poco menos, dependiendo del modelo y del estado. Pero hay que añadir la atención al público, que nosotros concretamente le dedicamos mucho tiempo, porque nos gusta. Y hay clientes que necesitan, a lo mejor, una atención especial respecto a otros, porque pueden tener algún problema de algún tipo en los pies, y entonces, a lo mejor, necesitan que nosotros le dediquemos más tiempo a buscar soluciones en su reparación respecto a otros. Por ejemplo, ahora vamos a buscar a un colega, que se le montan dos dedos, pues vamos a buscar la forma de ponerle un separador dentro del pie de gato, tal. Bueno, todo eso al final va incluido en el precio, pero es un tiempo extra importante que hay que tener en cuenta de nuestro trabajo, que no es llegar, pum, una hora, reparo el gato y te lo doy. No, es que luego con cada cliente puedes dar aproximadamente 15, 20 minutos, incluso media hora, explicándole, asesorándole, viendo a ver... Pues Esportiva decidió en 2013, viendo que las reparaciones en general de los pies de gato en Europa o en el mundo no eran demasiado... no tenían demasiada calidad. Decidió crear un grupo de resoladores autorizados para proporcionarnos una serie de medios para hacer las reparaciones, como decían ellos, más dignas de Esportiva. Nos fuimos allí a algunos resoladores españoles, de los que ya solo quedamos dos, otra marca y Klimber App, todos los Klimber App son resoladores autorizados. Nos proporcionaron las hormas, unas hormas específicas para reparar sus modelos, aún así nosotros tenemos más, ¿no? Y también importante, nos proporcionan las suelas completas, exactas de varios modelos, de todos los modelos de Esportiva. Principalmente también se hizo por el tema, por el modelo Futura y el Genius, que son la tecnología no wedgie, que son los que algunos escaladores, al comprarlo, pueden pensar, ¿y esto ahora cómo vamos a repararlo bien? Entonces, efectivamente, la mejor reparación es una reparación esportiva, por toda su calidad, el control de calidad de las gomas, el método. Nosotros sabíamos mucho, pero cuando fuimos a Esportiva, pero Esportiva nos enseñó muchas cosas también, muy importantes para hacer una reparación muy precisa. En cuanto al tipo de reparación, prácticamente digamos que seguimos el mismo método. Sí que es verdad lo que tú has dicho, que no es lo mismo reparar un miura de cordones, digamos que es un gato bastante plano y que es más técnico en cuanto a pisar el canteo o un Solution, que es un poquito más simétrico, tiene un poquito más de, digamos, curvatura o arqueo. Entonces nosotros, en el caso de los Solution, siempre lo hacemos por el método de la Esportiva. Es un método que perjudica lo menos posible al gato e intenta hacerle los menos destrozos para que a la larga este gato, que es un gato que es muy técnico y también es costoso, mantenga siempre a lo largo del tiempo las mismas prestaciones. O sea, que no pierda el arqueo, que sea siempre un poco en punta para el tema del gancheo. Y cuando se reparan los gatos, se intenta hacer el menos daño interior al pie de gato para que los resolados sean los más provechosos tanto para el cliente en cuanto a prestaciones y economía. Y un poco eso, respetar siempre, pues, el tema de la curvatura del pie de gato, el interior del pie de gato y un poco la parte de fuera también. El P3, casi todos los gatos que tienen arqueo de la Esportiva tienen un sistema que se llama P3 y es una cinta que va con una, digamos, con una tensión dentro de cuando meten la horma, ponen la cinta, la pegan y es lo que hace que luego el gato coja este arqueo. Si no tuviera esa tensión la cinta, pues sería a lo mejor, por ejemplo, un miura de cordones que en ese caso, ese tipo de pie de gato no tiene el sistema P3, por eso es más plano y no tiene el arqueo. Entonces nosotros siempre tratamos de respetar al máximo el P3 porque al final es lo que le da la prestación al gato y es lo que le da el arqueo. Entonces, mientras de eso la resi corta ese P3 y ya pierde su arqueo, la tensión del arqueo. Depende de por dónde pegues el corte, si rompes esa línea, al final el gato pierde prestaciones, pierde el arqueo, la tensión y eso luego a la larga, a lo mejor un escalador que sea amateur no se va a dar cuenta, pero alguien que realmente pues lleve mucho tiempo en la escalada y conozca su pie de gato y cómo escalar con su pie de gato, si tú le haces eso a una persona que realmente sabe cómo escalar, se va a dar cuenta y... Se va a enfadar. Se va a enfadar eso, no le va a gustar un pelo. Desde mi punto de vista es mejor evitar las punteras porque siempre que... digamos que es como una prevención, ¿no? Como en cuanto al trabajo. Eso es, siempre que se pueda. La suela nueva está hasta aquí, ¿no? Luego, al final los escaladores escalamos con este cacho, esta parte de aquí siempre va a tener 4 milímetros o casi siempre, pero se va a desgastar mucho menos que esta parte de aquí, digamos que con esta parte es con lo que escalamos porque al final es con lo que... Es con lo que pisas y es lo que primero se desgasta, entonces empieza a haber un ligero consumo de la punta, si eres un poco observador te das cuenta cuando te has comido la parte de la suela y empieza a ser ya banda. Esto digamos que es la parte de la banda y cuando te has comido la suela, nosotros recomendamos reparar antes de que te hayas comido toda la suela porque si no puede pasar o puede dar el caso en que tengas que ponerle punteras y pues al final es algo que a ninguno le gusta. Una puntera muy tensa encoge el pie de gato y reduce la cavidad del pie y una puntera muy gruesa pues tienes una pelota ahí adelante que es lo que yo te decía. Pierdes sensibilidad entonces nosotros como que buscamos el equilibrio. O sea, que no llegue a romperse, que sea lo más fino posible para que el escalador o la escaladora no note o tenga toda la sensibilidad que tenía sin la puntera. entonces por eso nosotros intentamos pues eso, dejarlo lo más fino posible, darle la tensión justa, que el escalador o la escaladora no note que el pie de gato se queda como más estrecho por la punta ni tampoco darle la mínima tensión porque una de dos o se queda muy gorda y va en mucha superficie o al no darle la tensión justa puede llegar a despegarse. Un cliente una vez se creía que le habíamos dado de sí un talón o cambiado. Nos decía yo creo que me habéis dado un pie derecho de otra persona en vez de la izquierda. Bueno, para información de todo el mundo los pies de gato, por lo menos los de la deportiva, tienen una etiqueta con un número de serie en los dos pares, o sea, en los dos pies en el derecho y en el izquierdo. Si lo miras no te puedes confundir. Claro, que si tienen el mismo número son el mismo par y por comprarlo sin vienda. Y entonces el cliente nos decía yo creo que me lo habéis dado de sí, nosotros no tocamos los talones, o sea, aunque quisiéramos darte de sí el talón no podríamos hacerlo. Cuando llevamos los pies de gato un rocódromo, normalmente yo voy, yo dejo rocódromo, me preguntan unas cuantas cosas y luego no tengo mi vida. Como de, tipo de goma, ¿no? O milímetro, así que cuál, cómo recomendar a la gente, como cuando va a pies del gato dejar el rocódromo, como por ejemplo, este goma mejor para granito, mejor caliza, como algunas cosas de... En esos casos, al final, el tipo de goma, si eres una persona que ha escalado con diferentes tipos de goma, ya como que tienes tu preferencia, ¿no? Por ejemplo, a mí en la pedriza, que es granito, pues me gusta escalar con una goma que sea un poquito dura. Por ejemplo, Edgy, dentro de Vibram, pues, la marca Vibram tiene Edgy o Grip, ¿no? Edgy, digamos que es la más durita y Grip es la más blandita. En este caso, para mi gusto, en la pedriza, escalo con Edgy. Luego voy a caliza y me gusta escalar con Grip. Depende también qué tipo de canto vayas a pisar, si quieres deformar más la goma. Desde mi punto de vista, por lo que has preguntado del rocódromo, nosotros casi siempre recomendamos 5 milímetros en el rocódromo porque al final son presas que no son naturales, son sintéticas, son súper abrasivas, ¿no? Y como que desgastan mucho más rápido que si vas a la roca. Entonces, al darle un milímetrito más, pues le estás dando dos o tres semanas más de uso que una de 4 milímetros. Pero simplemente me mola por eso. Sí, al final este trabajo, digamos que lo que le hemos echéo, eso depende también mucho de las personas, yo creo, pero los que nos han decidido dedicar a esto tienen que echarle pasión, al final, ¿sabes? Y va la vida en ello, por eso, porque queremos atender al cliente de esa manera. Lo más gratificante para nosotros es que alguien nos diga qué bien me has dejado el pie de gato, me lo has dejado mejor que el nuevo, no sé qué, mejor que el nuevo seguramente, ¿no? lo hemos hecho, pero... Hombre, mejor que el nuevo depende, sí porque está más personalizado realmente, ¿sabes? Yo lo que decía Sofía, alguien te dice yo quiero unos cantos más metidos para adentro que me gusta más que tal, se puede hacer, se puede hacer. Y sobre todo porque a partir del primer resolado es tu pie de gato, porque tú cuando te lo pones lo compras nuevo, por lo menos en mi caso, hasta que lo doy de sí, mucho mejor, se me cae en la regla, eso es lo mejor de todo, porque ya un poco... Es tu forma el pie. Para mí ha sido una satisfacción enorme ya con mi edad, que ya me quiero jubilar y tal, que la carrera laboral se termina, transmitir los conocimientos a tanta gente como lo estamos haciendo, gente que se va a buscar la vida luego con esto, que van a echarle pasión y que van a crecer con la marca y tal, eso es lo más gratificante que me ha ocurrido en mucho tiempo. Carlos es el mejor maestro que hemos podido tener, que quede clarísimo, en serio, es que con él además hemos estado, estuvimos por lo menos ocho meses con él en su taller, en su casa, antes de tener el local esterfísico y aprendimos una barbaridad. Y a día de hoy todavía seguimos aprendiendo. Y es que él viene todos los días, por las mañanas él sigue haciendo botas todavía y zapatillas de la esportiva, que también las hacemos, no solo pies de gato, y claro, tenerle a él con nosotros todo el día aquí metido, llevamos ya dos años juntos, nos está enseñando una barbaridad. Ellos son buenos alumnos porque el que se decide dedicarse a esto, yo le digo paciencia, tienes que tener, esto no lo vas a aprender en un mes, ni en dos, esto es el cabo del tiempo y vas a ir puliendo y puliendo detalles y cosas, ¿no? Y también ves que haces una cosa y dices, ya no es como antes, ahora me sale mucho mejor, ya facilita todo, es una cosa manual y al final la cabeza se tiene que acostumbrar a los espacios y llega un momento que lo haces es como el que toca una guitarra sin pensar automatismo, son buenos alumnos porque le echan pasión, ni más ni menos. Me gusta mucho historia cuando tú buscaste, Carlos, yo quiero aprender el tal, y no es fácil, como eso, te llevas así un chasco en la cara en plan, no, no es tan fácil, no puedo venir a aprender y ya está, y como no. Yo siempre les digo, gracias a que esto es difícil porque lo que, no sé, la supervivencia nuestra de los resoladores, de los que hacemos las cosas bien, es gracias a que es difícil y no lo aprende cualquiera que no le eche todo esto que estamos diciendo, pasión, dedicación, esfuerzo y paciencia, ¿no? y autocrítica, autocrítica, es decir, esto lo puedo hacer mejor, tengo que hacerlo mejor, hay gente que se conforma, venga, ya está bien. Delicadeza, claro, eso es muy necesario, tener pie de gato, ya se viene súper difícil, eso, tenés mucho cuidado, por ejemplo, eso es lo que decía él de la importancia de ser escalador, ¿no? Yo sé la importancia que tiene no arañar el pie de gato en el lateral, por ejemplo, ¿no? Pues eso solo lo sabemos nosotros, si no, no te das cuenta de... o por lo menos le damos esa importancia, ¿no? Aunque lo sepa más gente, pues... Claro, intentarlo hacer, eso o eso, el canto del solúteo, ¿no? Al ser escalador, es decir, no, es que tiene que quedar así de punta con el arqueo, porque... Y que cada modelo que hace al final es como si se hagas tu pie de gato, le das la importancia de... como si fuera mío, yo no quiero que, por lo que ha dicho ella, que se me arañen los laterales, pues todos los pies de gato como si fueran tuyos, que no se te arañen en los laterales y... Claro, hemos sido clientes nosotros, entonces... Lo que ha dicho a veces, autocrítica contigo mismo, que esto está bien, vale, sí, pero se puede hacer mejor y siempre, ¿sabes? Y creciendo. Cuando subir a una décima, estamos cerca del 10, pero hay que acercarse. Es difícil eso. A mí muchas veces me ha pasado de llevarme el trabajo a casa, de decir, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Para qué tal? ¿Para qué cual? Incluso llegar a soñar, ¿sabes? Que eso no me había pasado a mí nunca con ninguna profesión y tengo un currículum ahí de muchos trabajos y de muchas cosas y nunca me había pasado y ahora, tío, es como algo que dice, es que se me mete hasta en mis propios sueños. Sí, porque en otros trabajos a lo mejor el jefe, tu superior, es el que te exige y ya está y te puedes decir, bueno, pues ya está, no, mañana se olvidará, pero aquí te exige el cliente siempre que viene. Claro. Entonces es una relación personal con el cliente total, entonces, claro, tú tienes que responder y por eso te exigen más. A veces nos exigimos más de lo que nos exigen los clientes, sinceramente. Yo quiero grabar como Samurai, lo hace Katana, la verdad es como, es también arte. Sí, sí, es arte, claro, sí, no es como, no es como, la palabra artesanal en castellano viene de arte, es arte, artesanal. O sea que, buscadlo, no es como, buscadlo, le hice. Rodrigo, encantado de conocer el trabajo y estaremos en contacto. Perfecto, sí. Para otro año hacemos alguna cosilla. Perfecto, me parece genial. Muy bien.